¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! 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 ¡Cristian, va! ¡Arrechace, Álvaro! ¡Al portero! ¡Al portero! ¡Álvaro! ¡Arrechace, eh! ¡Vamos! ¡Cristian! ¡Primad la pesa! ¡Primad! 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 ¡Papa, aquí! ¡Vamos! ¡Un pemo de Peña! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Crinx! ¡Crinx! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Aaah! ¡Primad! ¡Crinx! ¡ shoti! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Crinx, Protimo! ¡La ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!